Hola, buenas tardes, bienvenidos a Somos. Son las 17 horas Caracas y estamos listos para que comencemos el espacio cultural de Telesur. Soy Daniela Bielma, siempre es un paseo acompañarlos. Los invito a que veamos un avance de lo que hoy vamos a revisar acá en Somos. Esta edición de Somos inicia con la información cultural del momento. Monumento natural de Venezuela, mística, enigmática, prominente, así de majestuosa y emblemática, es la montaña de sorte. ¿Te atreverías a visitarla? Somos la lleva hasta sus hogares. Para finalizar la semana, llega a nuestro estudio el pintor Onofre Frías para hablarnos sobre sus obras. Quédate pegado a la señal de Somos por Telesur. Esto es solo un avance de lo que hoy vamos a revisar acá en Somos. Nuestras redes sociales ya a su disposición para que nos mantengamos en contacto. En Instagram estamos como arroba somos Telesur. Nuestras cuentas en Twitter arroba somos Telesur y arroba Anila Telesur. Hacemos una pausa, será muy breve. No se despeguen, esto es Somos, el programa de la cultura. Ya venimos. Y ya está abierta la convocatoria para el noveno Festival Internacional de Narración Oral Escénica Habladurías 2018. Este año viene con un nuevo formato, va a ser un tour cultural por Venezuela. Este festival con sede en el estado de Yalacuy, acá en Venezuela, que durante nueve años ha reunido a artistas de distintos países del mundo. Este año se expande por todo el país. Los creadores, asistentes, además de participar en las actividades culturales que están programadas, van a poder hacer turismo por parte de los estados culturales de Venezuela. Habladurías 2018 es un encuentro que promueve el intercambio cultural entre países latinoamericanos principalmente. Y si ustedes están interesados en participar, pueden contactar a los organizadores a través de su página en Facebook, habladurías, página oficial o a través de los números telefónicos que ven allí en pantalla. Y la película Ernesto del cineasta japonés Hunji Sakamoto se estrenó ayer en el contexto de las celebraciones del aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara. El realizador de la coproducción cubano-japonesa explicó que decidió narrar la vida del joven Freddy Maimura, integrante de la tropa de Ernesto Guevara, porque precisamente hasta ese momento era desconocido y para él es muy necesario mostrar la historia de quienes sacrifican para poder lograr algo. Vamos a verlo. Ernesto es este nuevo nombre. Para luchar contra un franquimien militar, ¿qué creen ustedes que le pueden aportar a la patria? A mucho nieve y sufriendo fatiga permanente. No de hoy. No se puede vencer una guerra guiada por el hombre. Guevara y Niqueji, Freddy Maimura, su suequina unión que se muestra en los años 50 de la revolución. Es un sueño, una revolución. Es un sueño imposible. Ernesto, más un solo de Guevara. Quiero ser como usted. Sakamoto, el realizador, destaca en este largometraje la etapa del Che cuando visitó la ciudad de Hiroshima y la relación de Maimura con la crisis de los misiles de 1962. En una reciente entrevista, Sakamoto habló acerca de la implicación que tuvo llevar a cabo este proyecto al tener en cuenta la inserción de tres culturas muy diversas y desiguales como lo son la cultura de Bolivia, la de Japón y la de Cuba. Cambiamos de tema. Hablamos ahora de Angola. El director de cultura de la provincia de UIG, José Caricoco, llamó hoy a la participación de artistas en la Feria Internacional del Congo que va a celebrar el primer aniversario del único sitio patrimonio de la humanidad en Angola. La Expo Congo, como se le conoce, va a sesionar del 5 al 8 de julio en la ciudad de Bansa, Congo. Recordemos que el 8 de julio del año pasado quedó inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la UNESCO. Y diversos organismos palestinos han pedido el boicot a la celebración del Festival de Eurovisión en Israel en el año 2019 a través de una carta dirigida a los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión y para los países participantes en ese evento. El Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Por su parte, el Sindicato de Periodistas Palestino organizó la campaña de boicot y varias asociaciones sociales y culturales palestinas han instado a que se evite que Eurovisión, cuya edición de este año la ganó la cantante israelí Neta Varsalay, se manche de forma irreversible por las violaciones de los derechos humanos que comete Israel constantemente. Este país, según los signatarios de esta misiva, han dicho, y vamos a citar textualmente, está usando descaradamente Eurovisión como parte de una estrategia oficial de marca para mostrar su rostro más bonito y encubrir y distraer la atención de los crímenes de guerra que cometen a diario contra los palestinos. Es tiempo de que hagamos una pausa, que será muy breve. Nuestras redes sociales a su disposición, las van a ver aquí, al pie de pantalla. Ya venimos, esto es Somos. Y en la montaña de Sorte, en el estado de Yaracuy, ubicado en el centro occidente de Venezuela, los espíritus andan sueltos, o al menos eso cuentan. María Leónza es la reina de esa montaña, madre o inspiración de un culto espiritista popular aquí en Venezuela, cuyos seguidores se hacen llamar María Leónceros. Vamos a conocer más sobre esta tradición. Venezuela, tierra de mezclas donde predomina el homenaje a la reina y madre de la flora y la fauna, de la naturaleza, de la paz y del amor. La reina del espiritismo venezolano, María Leónza, culto que tiene lugar en el monumento natural conocido como Montaña de Sorte, en el estado Yaracuy. Una montaña que tiene tanto poder energético que logra que infinidades de personas de distintas partes del mundo la visiten. Cabe destacar que María Leónza como reina y señora no es una diosa, es una reina. Porque hablando de María Leónza hablaremos de la naturaleza, hablamos de los elementales como la tierra, el aire, el lago y el fuego que son conjugados a través de ella. María Leónza son sus tres facetas, respetando la ideología que puedan tener muchos creyentes, practicantes del culto, ya que adentro de nosotros arraigados en estos casos, aquí viene el visitante, viene el creyente y viene el practicante. Motivados por una profunda fe, muchos practicantes se congregaron desde hace muchos años y conformaron una sólida comunidad que ha contribuido durante años a la sanación de muchas patologías y enfermedades. Además, ha logrado curar a quienes hoy en día le agradecen a la reina de la montaña, trabajando para ella y multiplicando sus conocimientos a los más necesitados. Sufro de vitíligo desde los 10 años y cuando yo llegué aquí, ¿verdad?, estaba toda manchada. Y haciendo mis peticiones o pidiéndole a los espíritus, yo le ofrecí a los espíritus y a la reina que si yo tenía que enseñar que el culto, ellos existían y yo tenía que hacerlo a través de ellos, pero que a mí no me avanzaran más las manchas y que me ayudaran. Y que tampoco iba a cobrarle a nadie por ayudarme. Y yo hoy en día ya no tengo. Desde hace muchos años, este culto recoge una cantidad innumerable de anécdotas que muy bien podrían ser contados por muchos peligreses, pero ninguno de ellos tiene la envergadura espiritual que tiene una humilde señora de 95 años, la cual ha estado casi toda su vida en la montaña. Una espiritista, baluarte y vocera mayor del espiritismo en Venezuela. Bueno, mira, yo cuando vienen aquí a la montaña, les digo, bueno, si es para bien de la montaña, yo les contesto. Si es para mal de la montaña, no les contesto. No, 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 no les sirvo. Porque no se le puede, el que le pegue a su familia, se alugina. Y para mí, mi familia son ellos. Después de mis hijos, pues, mi familia son ellos. Esta devoción a María Leónza, junto con el negro Felipe, el indio huaycaicuro y las demás cortes y espíritus, ha llegado a cada rincón de Venezuela y el mundo, destellando su luz y enviando un mensaje de grandeza a todos los afortunados que tienen la oportunidad de conocer este enigmático monumento natural. Sorte, una montaña de milagros que traspasa fronteras. Y la lucha por un mundo libre de desigualdades encuentra en muchos artistas un aliado fundamental. El zambista brasileño Martinho Dávila es uno de los principales cantantes latinoamericanos que han sido incansables en la defensa de los oprimidos. Una historia que ahora es contada en el teatro. Los detalles de este informe los tienen Andrés Vieira y Sebastián Soto, desde Río de Janeiro. La vida y obra de uno de los más conocidos zambistas de Brasil ocupa el teatro. Martinho Dávila 8.0, una filosofía de vida, hace un recorrido por la diversidad musical del ícono de la cultura brasileña y su firme lucha como activista negro. Las personas cuando vienen a este teatro vienen para cantar su música. Después cantan y conocen todo lo que hay por detrás de este hombre. Mostramos un poco para la comunidad brasileña e internacional lo que representa Martinho Dávila dentro del mercado nacional y del movimiento negro. Desde la década de 1970, él viene desarrollando actividades y movilizando artistas de aquí para Angola y de Angola para Brasil. Hijo de agricultores, Martinho Dávila vino a la capital de Río de Janeiro a un niño con la esperanza de una vida mejor. Junio Vieira, que representa a Martinho joven en la dramatización, también llegó a Río de Janeiro con su familia huyendo de la pobreza. Martinho tiene 80 años y hay muchas músicas actuales que las personas siguen cantando y que son temas de muchas discusiones emblemáticas. Para mí, está siendo muy importante vivir a Martinho en el palco como una reafirmación de protagonismo, de protagonismo negro que es muy necesario. A lo largo de su vida, Martinho escribió 15 libros y cantó centenas de músicas, muchas de las cuales son herramientas de lucha del movimiento negro y popular de Brasil. Es muy importante hablar de la vida de Martinho porque él viene construyendo el movimiento negro desde la época de Mandela. Trajo a estas personas para Brasil y fue el primero que realizó el encuentro de actores, músicos y poetas negros aquí en Brasil. Martinho recientemente fue una de las personalidades que intentaron visitar al expresidente Lula en la cárcel, pero fue impedido por la justicia. La obra teatral cuenta la historia desde su nacimiento hasta su título de doctor honoris causa de la Universidad Federal de Río de Caneiro en el año 2017. Una trayectoria que sirve de referencia para el país donde más del 50% de la población es negra, pero que la igualdad racial aún no es una realidad. Él es un activista de la conciencia negra. Él se esfuerza para mostrar esta continuidad. Que debemos estar unidos para construir una nación donde todos los brasileños tengan los mismos derechos. Todos los brasileños tenemos los mismos derechos. Canta, mi gente, deja para hallar la tristeza. Canta fuerte, canta alto, que la vida va a mejorar. Ya decía el poeta zambista, con sus libros, músicas y ahora con su historia en el teatro, Martín Davila mantiene viva la esperanza de una sociedad justa e igualitaria. André Vieira y Sebastián Soto, Tele Sur, Brasil. Hablamos ahora de México, uno de los lugares donde tiene lugar una de las civilizaciones ancestrales que extendió su riqueza cultural por diversas partes de América. Los mayas. Acompáñenme a verlo. La civilización maya, un pueblo con una diversidad étnica que pertenece a la cultura mesoamericana. Los mayas fueron un conjunto de grupos que se extendieron por el sur de México, Guatemala y Honduras. Esta era una civilización politeísta que veneraba dioses relacionados con la naturaleza. Sin embargo, el más importante era el dios Hunabco, quien era el creador de todo. Durante su desarrollo, el pueblo maya realizó decenas de construcciones entre las cuales destacan templos, palacios, pirámides, tumbas y observatorios con el uso de cálculos matemáticos y astrología, técnicas que para su época eran muy avanzadas. Además, crearon calendarios como el Tzolkin, calendario religioso de 260 días y el Hab, calendario civil de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días y 5 días adicionales. Por otra parte, es importante destacar el Popol Vuh, un libro escrito en lengua maya después de la conquista hispánica, el cual es considerado la Biblia de la civilización. Su economía se basaba netamente en la agricultura del maíz, la calabaza y los frijoles. Asimismo, realizan actividades artesanales como el tejido. El principal espectáculo de los mayas era un juego de pelota parecido al fútbol. Según algunos investigadores y varios registros en pinturas mayas, los jugadores eran los prisioneros de guerra y se decapitaba a los perdedores. Sin embargo, esto era más que entretenimiento. Era una ceremonia religiosa que representaba el paso de los astros y el sol, para ellos fuente de vida. Era representado por la pelota. Los mayas, una extraordinaria cultura que nos recuerda nuestras raíces. Es tiempo de que hagamos nuestra tercera y última pausa y ya venimos. Esto es Somos, el programa de la cultura. Y estamos de regreso. Anunciábamos al inicio que hoy nos acompañaría acá en el estudio Onofre Frías, un artista plástico integral que se desenvuelve libremente con la pintura, la escultura, el diseño y el dibujo. Él tiene más de 40 años creando y enseñando y ha expuesto su trabajo ya en más de 100 oportunidades y ha recibido un sinfín de reconocimientos tanto acá en Venezuela como fuera del país. Es todo un honor que esté con nosotros hoy acá en Somos, señor Onofre. Muchas gracias. Y eso es causal, no es casual esta venida, porque yo estoy celebrando a este tiempo que he cumplido, incluso estoy celebrando mis 65 años en esta semana de San Onofre. Ah, qué bueno. Feliz cumpleaños. Y es a San Onofre que es el que se le pide las cosas difíciles e imposibles. Entonces yo estoy celebrando ser un artista latinoamericano importante en este momento vivo y no esperando que a uno le digan que es importante después que se muera. Entonces en este momento yo me declaro como un artista importante, como un Torres García, como un Osvaldo Viga o Wilfredo Lange. O sea, creo con estos 45 años que me he dedicado a la plástica, he logrado un lenguaje que tiene que ver con nuestras raíces, que es algo que he estado a nivel de investigación, he recorrido todo el Caribe, desde Puerto Rico hasta acá, San Andrés Isla, la Isla del Rosario, Cartagena, he estado invitado a Martinica, a Fort de France. Entonces es algo que es sólido lo que tengo. Y yo creo que es importante, no es banalidad, porque puede ser que uno diga qué sabroso y qué bello soy, pero si uno se ha ganado una cosa de calidad, yo creo que hay que compartirla y creo que estar en este canal en este momento es perfecto. Y para nosotros es todo un honor, además eso es una importancia que usted lo ha dicho y no es que usted lo dice, es un reconocimiento que ha tenido a nivel internacional, a nivel mundial, porque ha sido reconocido su trabajo en distintas oportunidades. Hoy también estamos celebrando Trópico Puro, una experiencia color caribe, uno de sus más recientes trabajos y podríamos decir que es el resultado de la fusión de todos estos años de trabajo. Y además usted tiene una propuesta muy interesante con este trabajo que quiero que sea usted quien nos cuente. Sí, es una propuesta que creo que el riesgo es hacer un retrato nuestro. Nosotros lo que nos falta es vender nuestro retrato tropical, porque si todo el mundo viene a broncearse al Caribe y viene que somos sabrosos, que somos guapachosos, que tenemos una riqueza musical extraordinaria, que ya debería nos estarla vendiendo y debería haber un templo del sabor. Yo le digo a los arquitectos que nos deben un edificio del sabor, debería haber un edificio, por ejemplo, recuerdo que la gente venía de Francia a otra parte del mundo, al maní es así. ¿Cómo es posible que exista un local nada más donde la gente venga a saber de la salsa brava? Así es. Cosa producida en este entorno caribeño. Yo creo que tenemos que valorar más las cosas que hemos estado en estos 500 años de formación, de integración, de tantas culturas. Ha querido entonces llevar usted el Caribe a sus piezas. Exacto, sí. No solamente a sus cuadros, sino a sus piezas y a sus esculturas. Aquí en el estudio hoy tenemos varias de ellas. Si podemos mostrarlas sería buenísimo. Quiero entonces que nos hable de trópico puro, de la música, de la música que ven los ojos también. Sí, porque pareciera ser que donde hay los 365 días del sol tiene que haber nacido la extroversión. Incluso no todas las culturas hablan con esta intensidad que estoy hablando yo aquí. Es porque creo que el sol, lo sabroso y el color y la naturaleza nos da unas posibilidades y los ritmos musicales, las fusiones culturales de las diferentes culturas que nos conformaron ha dado como resultado la mejor música y más auténtica del mundo. Y esa es la importancia, por ejemplo, de un Dudamel cuando ha estado con estos éxitos internacionales. Es porque Latinoamérica tiene el resultado musical más original del mundo y el resto del mundo se está oxigenando gracias a la música resultante de la gente, por ejemplo, no sé, Cuatro Tríos, Huaco. O sea, esos son los resultados que han dado una fusión que es nuestra mayor riqueza cultural que hay que buscar en cómo intencionalizarlas para que el ciudadano la valore y no que sea una moda de reggaetón que aparece y esta cosa que va cambiando el mercado. Así es, Latinoamérica, estamos privilegiados porque tenemos una fusión cultural divina. Mañana, mañana usted tiene una actividad que quisiera que brevemente me cuente, tiene una participación con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho acá en Caracas en donde usted va a subir ese escenario como un músico más pero a través de la pintura. Quiero que muy brevemente me cuente de qué se trata esta actividad. Es muy interesante porque por de mi camino tanto investigar la música y la percusión y la extroversión visual, he estado con grupos, por ejemplo, con Alfredo Naranjo y su guajeo y su beat jack section y entonces que me invite a mí una filarmónica, una sinfónica a ser solista y la gente dice solista. Entonces va a estar como un músico invitado, ese acto de mañana en el aula magna que va a ser dedicado a las regiones de Venezuela. Entonces cuando esté la parte del Caribe voy a salir yo a escena a dibujar en vivo y la gente va a disfrutar en vivo en pantalla grande lo que yo estoy trazando en el momento de la pieza. Maravilloso. Dibujar bajo la inspiración. Entonces la invitación es para que si ustedes están acá en Caracas visiten mañana el aula magna de la Universidad Central de Venezuela para que disfruten del talento de la orquesta y también para que disfruten del talento de usted, señor Onofre. Para nosotros es un placer de verdad tenerlo acá en Somos, el tiempo que tenemos. Para mí es mi autismo latinoamericano. O sea, creo que este momento, y por eso me entusiasmé muchísimo con la invitación de ustedes, porque creo que tenemos que proyectarnos más allá de Venezuela para que nos conozcan y nos disfruten. Y nos unamos y somos una fusión que es la Latinoamérica, es un solo espacio geográfico. Así es, señor Onofre. Si alguna de las personas que nos está viendo quiere tener alguna de sus piezas rápidamente, ¿a dónde pueden contactarlo? Pueden contactarme por onofrefría.com, que es mi página, por ahí encuentran el canal, y mi teléfono es 0414-251-5432. Ahí estamos a la orden. Perfecto. Para nosotros es un verdadero placer, como ya le dije, señor Onofre, que usted nos haya acompañado en este espacio, que es el espacio de ustedes, de los cultores y de los creadores del mundo. Yo me voy a permitir tomar una de estas piezas para despedir, porque me parecen que son una belleza y que no puedo dejar de enseñarles de cerquita. A ver, a ver si la agarramos acá con alguna de las cámaras, muchachos. Ustedes me dicen. A ver. Aquí la tenemos. Una belleza. Esta escultura forma parte de Trópico Puro. El Caribe, Latinoamérica. Esto es. Nosotros somos, somos. Esto es Telesur, el programa de la cultura. Y vamos a despedir hoy con música. Lo vamos a hacer con talento argentino. Susi Shock. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes cada tarde en este espacio. Muchísimas gracias, señor Onofre. Un placer a ustedes. Un placer. Muy bueno, muy bueno. Bellísimo. Sí, porque cómo materializar eso. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Ay. Que dos o tres besos te hagan de cuna. Ah, que a través de tus ojos se pierda la bruma Chiquito, chiquita Ah, que se escribe ese cuento bien grande, bien niño Chiquito, chiquito